¡Ay, nace! Tengo copeta por lo menos. Tengo revuelto. ¿Deventa la acción de Windows? ¡Un SCAR! Nice, vení Juan. Voy a darle masa de acá. ¿Se puede contraer acá arriba? Sí. Tiene uno atrás. Sí, un arbusto. ¡88! ¡B! ¡Muerto! ¡Tienes más! Estoy curando. Yo también. ¡Ojo! Un copeta a abrir ahí. Voy, Juan. Pará, te estás mandando. Vale, yo estoy acá, ¿no? Está allá, allá. ¿No te quedes? ¿Bueno? No. Tengo otra acá. Lo mancho por el costado. Distrae a los chistes. ¡Ojo! Estás guay, Juan. ¡Ah! Lo tomé. ¡Ah! No me tomé los escudos. Yo recién me doy cuenta. Tenía escudos. ¡No me lo tomé, boludo! ¡Está guay! ¡Ah! Tengo al otro acá. ¿Un coche? No son los mismos. Son un equipo distinto. Me bajo. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Uy, subió! ¡Aaah! Estoy arriba. Me dispararon de abajo. ¡Uy! Un tiro, le di nomás. Tengo gente. ¿Tú estás jugando? Tengo un par. No, tengo uno. Agarra el viento que tengo todo. ¿Tienes ahí? Me voy. No, no, no. ¡Uy! ¡Uy! ¿De dónde vamos? Para acá. Dejo. Nos siguen. Vamos a ver. Vamos a seguir. Acá enfrente nuestro están. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Rompe. Roto. Roto. 30. Está un tiro. Un tiro. 24 white. No, bueno. Hay en que... Otro. Allá vienen dos locos. Bueno. 24 white. 24 escudos. 24 otra vez. Tiene... No me dan cerrada. Tres. Bueno. Vamos a rotar. Uy. Ya cayó. Ojo. No te haces daño. ¿Te hiciste daño? Si. No. Si. Creo que me hice 10 daños. Vamos a acampar acá. Vamos a acampar acá. Vamos a acampar acá. Está ese dúo y uno más. Mucho nervadura social. Si. Hay que montar acá hasta que... Cambia. Posiblemente seamos nosotros. Ojo que el vago está a la izquierda. El solo. Si. Si. Ah. Ya lo vi. Estaba... Estaba atrás un arón. Por lo menos fallé en que agarré mal. Mirá, 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 mirá. ¿Lo ves? Ah. Mirálo acá enfrente. ¿33? Ahí. Lo estoy mirando. Si lo vi. Ojo. No estoy conmigo. Tengo un drop al lado mío. Si. No, no, no. No estaría. Estaría algo explosivo. Lo voy a hacer. En la loma del orto. ¿Lo atamos ahora? Esperamos un toque. Esperamos un 2. Esperamos un cajito. Esperamos. Esperamos un cajito. Esperamos. Yo tengo 17 sopapos. Vos? Eh, 17. Voy a piquear esto. ¿Cómo no le van a comer la comida? Me estoy curando. Yo también te dije que no lo agarres. Vergoña. Agarré. Uy, saca 5. Lo pincharon. Lo mataron, bro. Uy, podés tirarlo a la mierda. Puedes encajear. Le atravesé todo, loco. Parador. No. Meeeeeeuuu. No. 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 No.